Tenemos un plano del que nos dan dos trazas coincidentes, y nos las dan aquí. Alfa 1 coincidente con alfa 2. Como tienen las dos coincidentes y sabemos que quedan por encima de la línea de tierra, eso quiere decir que realmente van a quedar a esta distancia, este alejamiento, aquí. Aquí tenemos la traza alfa 1, mientras que alfa 2 pasa por aquí. De manera que tenemos que tiene la misma cota que el alejamiento. Aquí queda alfa 2. O sea que si nos ponemos en el segundo cuadrante, es un plano que pasa por estas dos líneas. O sea, un plano que si lo hacemos en el perfil, lo vamos a ver aquí en el perfil. Como en el perfil estamos en el segundo cuadrante, pues viene por este punto. Viene por este a igual distancia, y será esta línea, que forma aquí un ángulo igual que este a 45, ¿no? ¿Vale? ¿Lo ves? Sí. O sea que realmente este es el plano que pasa por el segundo cuadrante, y ahora nos dan las coordenadas de un punto. Y ese punto tiene aquí en X, vamos a llamar esto eje X positivo, aquí Y positivo, y Z positivo hacia arriba, ¿vale? Bueno, entonces según eso tenemos coordenadas 10 milímetros, 20 milímetros en Y, y en altura Z, perdón, en altura Z, 10, aquí. O sea que aquí tenemos el punto, ¿no? Vamos a llamarlo A1, A2. Bueno, viéndolo así en el espacio, ya sabemos, es un plano que viene por aquí, y ahora tenemos que hacer un plano paralelo, ¿no? Un plano paralelo por este punto, a ese que tenemos ahí detrás, ¿no? Y si te fijas aquí tiene una línea de 45 grados, ¿no? ¿Vale? O sea que en realidad, si hacemos esto así, ahora cogemos el perfil de este lado, ¿no? Desde que estaba saliendo fuera, decíamos que había que hacer por este punto un plano paralelo a este de aquí, ¿no? Entonces, un plano paralelo a ese, si queremos mantener el perfil ahí, hacemos ahí el dibujo del perfil aquí, ya está, lo digo, para no perder parte del dibujo. O sea, es ese plano, ¿no? Que tenemos que pasar por aquí, ¿no? Si queremos, hasta podemos hacer aquí todavía más una representación en 3D, pues haciendo esto, ¿no? El plano que pasa por esas dos trazas es realmente este plano. Podríamos ponerlo hasta con celo ahí, ¿no? Entonces, ahora, por este punto tenemos que hacer una paralela. Si te fijas este punto, al proyectarlo aquí, vamos a hacerlo en el perfil para que se vea mejor, y al proyectarlo aquí, lo giramos y queda necesariamente aquí. De manera que esta distancia es 20, esta es 10, ¿no? Y luego tenemos esta distancia 10 que en el perfil resulta irrelevante, ¿no? Ahí está el punto, lo tenemos aquí, ¿no? Bueno, entonces el siguiente paso era hacer una línea que fuera paralela a esta, que es en realidad la dirección del plano, ¿no? Pues bastaría hacer por aquí una línea a 45 grados, ¿no? Entonces, si es a 45 grados, aquí hay 10, pues aquí habrá otros 10, ¿no? Entonces, al hacer un giro de esto, pues por aquí tenemos que realmente pasa la traza del plano, alfa 1. Mientras que la otra, aquí hay igual distancia abajo, por abajo, distancia también 10, pasará la traza alfa 2, ¿no? Y como queda en el cuarto cuadrante, alfa 1 queda aquí, alfa 2, al hacer el giro hacia aquí, alfa 1 va a coincidir aquí con alfa 2. No sé si lo ves, ¿no? Fíjate que el plano, el plano, ¿lo ves? Ahí, sí, que pasa por el punto, sí. Entonces, si te fijas, si continuamos esto por aquí, corta en el cuarto cuadrante, aquí. Entonces, esta traza, al girar este plano vertical hacia aquí, necesariamente, al girar este plano hacia aquí, como tiene igual medida aquí que aquí, alfa 1 va a coincidir con alfa 2, ¿no? Entonces tenemos que alfa 1, alfa 2 coincide, y son estas, estas dos trazas, realmente, son la solución al ejercicio. El plano paralelo a este, que pasa por el punto A1, A2, ¿no?